Por obsoleto serán cambiados 130.000 medidores de agua en Cali. A esto se le suma que las empresas municipales deben buscar bajar los índices de sus pérdidas y esto se realizaría a través del cambio y regulación de los medidores. A respecto se refirió Fernando Burbano, gerente de acueducto y alcantarillado en Cali, quien precisó que con este proceso se busque que la medida de los contadores sea equitativa. Ha establecido y ha realizado una primera evaluación y encuentra en esa evaluación que un alto porcentaje de los medidores que tiene disponibles en el momento están marcando en favor del usuario o en favor de la empresa. Lo que se busca al hacer esta evaluación es lograr que la medida sea muy equitativa tanto para nuestros usuarios como para la empresa. La medida de volúmenes es incorrecta en ese tipo de medidores, entonces vamos a iniciar ese proceso que se llama cambio de medidores por obsolescencia. De esta forma manifestó que el costo que los usuarios deberán cancelar por cada medidor es de 200 mil pesos. Los medidores en promedio van a costarle a cada usuario 200 mil pesos y los medidores se van a cobrar de la siguiente manera. En los estratos 1, 2 y 3 el usuario puede dividir o puede solicitar a MCALI que el pago se haga en 36 meses. Los usuarios de estrato 4, 5 y 6 tienen la potestad de hablar con MCALI y pagarlo de una vez o pagarlo también en cuotas de acuerdo a su conveniencia. Este cambio se realizaría a partir de este mes de octubre y se iniciaría en los barrios Troncal y Villa Colombia, donde se busca optimizar el sistema de medición. Por otra parte, esta medida genera opiniones divididas por parte de los ciudadanos, quienes ven este proceso como una forma de beneficiar solo a las empresas municipales de Cali.